Bueno, para empezar, gracias. Estoy feliz, contento y tengo una buena relación con mis compañeros. Hace poco tiempo que estamos trabajando juntos, pero intentamos tener un par de cositas para poder jugar bien en el campo. Es lo que necesitamos un equipo para jugar bien. ¿Qué opinas de Samsung, de la ciudad y de los aficionados? ¿De los? Aficionados. ¿De la ciudad? Sí, sí, sí. La ciudad está bien, está bien. Bueno, vengo de Barcelona, una de las mejores ciudades del mundo. Es difícil de decir lo mismo, pero lo que está muy bien que vi aquí es que la gente está muy positiva, muy de corazón en todo, en lo bueno y en lo malo también. Y lo he también visto en nuestro partido aquí en casa, bueno, en el centro de entrenamiento, que la afición estaba aquí con nosotros para ayudarnos y eso lo vi muy bien. Entonces lo que está importante para mí es que la afición estaba siempre con nosotros y yo voy a dar mi máximo para que todo el mundo sea feliz feliz. Yo he llegué desde donde aquí en Barcelona. Bueno, yo he llegué desde Italia. Yo he llegué desde Samsung. Tengo una situación de Samsung, Samsung con yo le contar cuál es un buen país. Esa que… Tengo una situación muy cara dePP. Siempre que hace un espacio para nosotros sobre todo, muy acelerado para nosotros. Vamos a dar. Les derechos de las personas que estamos viviendas y ganancias muy beneficiosos. Quiero hacer una situación muy importante. Y me apoyar, qué ayudas y agregar. Y crecer de hacer un espacio para nosotros para hacer un punto de acuerdo. Es importante que el ese tema de la situación. A mi me encanta este tipo de partido, no voy a mentir, yo juego, mi vida es para este tipo de juego, entonces para mi es top, la mejor situación para mi es para poder demostrar mi capacidad y mi nivel, claro que será un partido un poco difícil, pero somos jugadores de fútbol por este tipo de juego, entonces vamos a dar lo máximo para demostrar lo que podemos hacer y sacar puntos ahí, seguro. ¿Que la afición tiene una expectativa muy alta para este partido? No, de vosotros todos. Ah, de nosotros todos. Bueno, pienso que hay que saber de dónde venimos primero, pero eso no significa que no tenemos que dar el máximo, no, nada de eso. Y por eso que cada día venimos aquí para mejorarnos, estar muchísimo más juntos y cada partido sacar el máximo de yo mismo nivel y todo el mundo. Pero lo que queremos hacer es ser un primer año en primera división, un equipo bueno, que puede también jugar fútbol, puede también ganar contra equipos altos y fuertes. Y a lo mismo tiempo está humilde para ir en todos los partidos fuertes contra buenos equipos, pero con los equipos un poco a nuestro nivel. Ahí no tener miedo y ganarle muy bien. Y a lo que tiene queовать, ya está en por setiante claro, digamos que tendremos de intentar como un equipo alelo, uno de los cuáles Tadlassos cuenta este. Todo el equipo está muy alta yabbando hoy es de or cetera por el equipo, pero el equipo no solo es ولا Toki, el equipo debe profesional pero en el pasado, nos preocupamos. Yo no estoy competiendo con nadie. Y eso es mi manera de ver. Mi vida y la vida. Mi competición es conmigo mismo. Y estar lo mejor. Y eso cada día. Dar mi máximo siempre. Y tener un mejor nivel cada día y cada partido. Siempre sacar lo máximo de mi para poder estar. Este año, el año que viene, uno de los mejores delanteros de Europa. Eso es mi objetivo. Entonces yo no miro a toda la gente de mi. Eso no sé. Gracias. y yo siempre me recuerdo y me he hecho un trabajo 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 gracias